El Padre del Nóvido El Padre de la Novia da 500 euros 300 de un hermano 10 euros de la licor 100 euros de Polina 90 euros de Parra El Emilio de la Vanessa 100 euros de la abuela Rufino 150 euros de Enriquino De un tío ¡Aló! ¡Aló! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Incuentra de Linda! ¡Incuentra de Michael! ¡Incuentra de Jesule! ¡Incuentra de Javi del Hueso! ¡Incuentra de Javi del Hueso! ¡Incuentra de Berro! ¡Incuentra de Mila! ¡Incuentra de Ramón! ¡Incuentra de Ramón! ¡Incuentra de Ramón! ¡Incuentra de Ramón! ¡Incuentra de Soto! ¡Incuentra de Ramón! 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 ¡Más billetes! ¡Vamos a echar dinero! ¡Gol! ¡Ocho mil novecientos euros! ¡Vamos a echar dinero! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La infusión de todo un nuevo delirio es lo sacramado La luz de tu corazón, la luz de tu salud La luz de tu tierra, la luz de tu vida La luz de tu alma, la luz de tu vida La luz de tu alma, la luz de tu alma La luz de tu vida, la luz de tu vida ¡Gracias!